Hola, busquen a Junior, ¿dónde está Junior? Vamos a jugar, este nuevo juego que podemos inventar ¡Es aplauso! ¡Hola, Jánima! ¿Saben cómo me llamo? ¡Sí! Qué bueno porque yo no me acuerdo ¿No han visto a mi hermano Ludo Viquito? ¡No! ¡Ludo! ¡Ludo Viquito Peluche! ¡Ludo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ay! Hola, yo soy Ludo Viquito Peluche ¡Órale! ¿Estoy solo? ¡Ludo! ¡Ay! Creo que hablé demasiado pronto ¡Ludo Viquito Peluche! ¡Ludo! Estoy buscando... ¡Hola! ¿Cómo es? Oigan, ustedes se me hacen muy conocidos Hace rato vi unos jajolitos a ustedes ¿Son ustedes mismos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Pues qué no tienen que hacer en su casa? ¡Sí! ¡Esto va para todos ustedes! ¡Sí! 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 ¡Sí!